Y ve ahora nuestro actor haciendo compras en este negocio, haciéndose pasar por cieguito. Pero a la hora de darle vuelto, él decía que había dado un billete más grande. Vea la reacción. Algo barato. Una orfe, algo para tres años, dice él, como un vestidito. Eh, mejor si son como unas blusitas. Ay Dios, ustedes allá las guardamos. O vestiditos, quiero verlos, quiero sentir los vestiditos. Este es día 20. ¿Cómo? Es día 20 el billete. No, ese es día 50. No, es día 20. No, ese es día 50. Ya es 50, me he vuelto. Ya es día 20, hay que ver a su 20 que sale, es día 20. No, yo es día 50, le di. Venga. Yo porque, mire, le voy a demostrar que sí, mire. Le voy a demostrar que sí, porque yo he estudiado mis billetes, mire. Ajá. Mire. Porque, este es, este es día 5, ¿o no? Entonces no he estudiado este, porque este es día 20. No, yo lo había estudiado y era día 50. No, en ningún momento. Delante de Dios aquí. Ajá, acá va. Pero, si no quiere que lo hagas, no te va a dar la mierda. Pero, mi huelto. Espérate la verga. Mi huelto, mi huelto quiero yo. Y a 50, les digo. Aquí te va a dar la gran puta, el maestro lo digo, hijo. Pero, no me esté tocando, porque este también ya es otra situación, mi estimado. No solo estoy ciego, ¿y me va a querer tocar? Por favor. Llevando sol todo el día y ellos del fura. Pero, usted me está robando. Usted me está robando. Ahora se fue el gordo, porque vio a la policía. Ellos me están robando. ¿Para dónde agarró? Él también se fue. Llámelo, señora. ¿Ya se fue? Mi idiete, hubiera llamado, hubiera llamado a la policía. Me están robando. Se aprovechan de mi condición. Se aprovechan de su nobleza. Sí. ¿Sabes qué? Mejor dígale. Ok. Mire, pues. Mejor hágame un favor. No se enojen conmigo. Y regálenme un saludito para la cámara. Mira, con cariño. Mire, ustedes cayeron en una pequeña bromita. No, no estamos jugando. Solo es una pequeña bromita. Ahí está la cámara, mire. Muchas gracias, oye. Muy amable. Ahí está la cámara. Es una pequeña bromita. Mira, mamita. No se enojen conmigo. No se enojen conmigo. Me asusta. Ahí está la cámara. Si te quieres divertir, con alegría y buen humor. Que la mira con cariño, para alegrarte ya llegó. Te sacamos las sonrisas, y lo hacemos con amor. Te Kate. Te sacamos las sonrisas, y lo hacemos con amor.